hola mis amigos les saluda rubén corral desde champions chevrolet para invitarlos a que nos visite aquí en nuestra tienda de champions chevrolet y que sepa que lo vamos a atender aquí con gran cortesía y si quiere un trato excepcional venga y pregunte por rubén corral en champions chevrolet